Madre, pastor y amigo, guía maestro a Dalí Paloarte de nuestra patria, mártir de nuestra fe Deja, Padre, que elevemos al Señor nuestro cantar Gracias Señor, muchas gracias por tu amor y tu bondad Recuerdas que días tan largos y aquellas noches sin fin Y aquel silencio de tumba, y aquel caminar sin oír Recuerdas cuantas zozobras, y aquel mirar a la puerta Y aquellos ruidos de miedo, y aquel susurrar la oración Padre, pastor y amigo, guía maestro a Dalí Paloarte de nuestra patria, mártir de nuestra fe Padre, Padre, que elevemos al Señor nuestro cantar Gracias Señor, muchas gracias por tu amor y tu bondad Recuerdas que tus sonrisas, nos daban tranquilidad Recuerdas Francisco tus misas, de cielo de amor y de paz Tú con tu sola presencia, multiplicaste ahí el pan Reforzaste nuestras almas, en la entrega y en la bondad Padre, pastor y amigo, Francisco, Orozco y Jiménez Heraldo de Cristo el Señor, salve, tu espíritu vive En las muestras de Cristo, el día de hoy, mártir de nuestra fe Padre, Padre, que elevemos al Señor nuestro cantar Gracias Señor, muchas gracias Por tu amor y tu bondad Padre, pastor y amigo, guía maestro a Dalí Paloarte de nuestra patria, mártir de nuestra fe Padre, deja, Padre, que elevemos al Señor nuestro cantar Gracias Señor, muchas gracias Por tu amor y tu bondad Por tu amor y tu bondad